¡Gol! La lluvia le jugó una mala pasada a Willekamp Ahí aprovechando los centímetros Rescaldani Valor que se lleva a Bravat ¡Qué ímpetu! Lo agarran de la camiseta Por dos veces el centro ¡Juan Bigol! ¡Gol! Parece que la posición es correcta Y el hombre que acaba de entrar en el terreno de juego ¡Mira de fondo! La tuvo Roque Santa Cruz El Málaga lanzado Juega de nuevo Andravá ¡Atención! Balón que deja pasar ¡La tiene el Málaga! Rescaldani ¡Suscríbete!